La Biblioteca Nacional del Perú, a través de la minuciosa labor del Equipo de Trabajo de Gestión del Patrimonio Bibliográfico Documental, ha permitido identificar y salvaguardar cuatro unidades bibliográficas de la obra El Pez de Oro, Retablos de Laicacuy, de autoría de Arturo Pablo Peralta Miran. Además, tres unidades bibliográficas de la primera edición de la obra 5 metros de poemas, de la producción literaria de Carlos Oquendo de Amat y 11 unidades hemerográficas del Boletín Titicaca, publicado por el Grupo Orcopata. Estas obras, todas ellas de origen puneño, han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, destacando así la riqueza intelectual y artística que emana de esta región. Bajo el seudónimo de Gamaliel Churata, Arturo Peralta Miranda, dejó un gran legado literario con su obra El Pez de Oro, Retablos de Laicacuy, que fue publicado en 1957. Gamaliel Churata destacó como una de las voces más originales e incluyentes del altiplano plumeño del siglo XX, y fue un organizador de grupos intelectuales y también artistas, quienes activaron de manera muy diversa e intensa y publicaron diversas revistas. El pensamiento de este personaje se consolida como fuente esencial para comprender la cultura aymara y su racionalidad andina como forma de literatura nacional indoamericana, ya que reivindica de manera auténtica el aymara en sus obras y en sus insumos originales. Desde la Biblioteca Nacional de Perú, tenemos el orgullo de custodiar dos de estas cuatro unidades que se han declarado Patrimonio Cultural de la Nación, y es para el Perú y para Puno un reconocimiento trascendental para la posteridad. Las cuatro unidades bibliográficas del Pez de Oro Retablos del Aitacuy del año 1957 presentan características que los hacen ejemplares únicos. En el caso de los ejemplares de la Pontificia Universidad Católica del Perú, resaltan dedicatorias autógrafas de Gamaliel Churata dirigidas al intelectual puneño Ernesto More y al médico erequipeño Honorio Delgado. Por otro lado, los ejemplares que conservamos en nuestra institución corresponden a una donación del Ministerio de Educación de Bolivia otorgado a la Biblioteca Nacional del Perú. Dentro del rico panorama de Puno emerge otro tesoro literario que contribuye a la comprensión de la identidad cultural y artística que este fértil terreno ha brindado al país. El autor peruano Carlos Oquendo de Amaz, nacido en Puno en 1905, un destacado poeta representante de la vanguardia latinoamericana, logró crear y ofrecer a la cultura del país un único libro de poemas que se considera una obra relevante en la literatura peruana del siglo XX. Este libro fue cinco metros de poemas. Dos de estos tres copias son parte de la colección de la Biblioteca Nacional del Perú. Este volumen resalta por ser despegable, cinético, con un acordeón y mantener un concepto de elementos simbolistas que para todos los peruanos es muy importante conocer. Consta de 18 poemas. Oquendo de Amaz, como sabemos, es un poeta que además explora una variedad de estilos, desde lo clásico hasta la vanguardia, abordando temas como la modernidad, como la ternura rural y las dificultades de su propia vida. Este poemario desafía la estructura convencional de la lectoescritura y rompe de forma audaz el concepto mismo del libro. Ahora, al ser Patrimonio Cultural de la Nación, estamos seguros que será más estudiado y más valorado. Las tres unidades de cinco metros de poemas de Carlos Oquendo de Amaz presentan singularidades. En el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una dedicatoria autógrafa de Carlos Oquendo de Amaz. Y el ejemplar que custodiamos en la Biblioteca Nacional del Perú tiene sellos de pertenencia de la Biblioteca del intelectual Ricardo Peña Barmechea. Como parte del legado cultural de Puno, se perfila otra obra destacada, el Boletín Titicaca, una publicación que contribuye a la preservación y celebración de la identidad cultural puneña. Las unidades hemerográficas de la revista Boletín Titicaca, que ahora de las cuales se reconoce 11, fueron publicadas entre los años 1926 y 1928 por el Grupo Orcopata de Puno y se encuentran resguardadas en la Biblioteca Nacional del Perú. Este boletín fue un medio de expresión del Grupo Orcopata liderado por los hermanos Arturo y Alejandro Peral. Alcanzó una gran relevancia en la región y también en el resto del país, conectando a intelectuales tanto del Perú como del mundo. El Boletín Titicaca, entre los años 1926 y hasta 1930, destaca por una propuesta original, teórica, única, vanguardista, que estaba denominado dentro del marco de la vanguardia del Titicaca como uno de los voceros más importantes. Una visión desafiante de la modernidad, estelande, alejada del eurocentrismo y de la urbe capitalina, es lo que contiene esta publicación. La propuesta de las 11 unidades bibliográficas del Boletín Titicaca nace a partir de la solicitud de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno en trabajo conjunto con la radio Onda Azul de la región. Estas unidades bibliográficas tienen particularidades, pues tienen libris y pertenecen a la colección donada por el historiador y diplomático Raúl Porras Barmechea a nuestra institución en 1960. La propuesta de declaratoria nace a partir de un interés de la Biblioteca Nacional del Perú de rescatar unidades bibliográficas de la región de Puno. El equipo de gestión del patrimonio bibliográfico documental llevó a cabo la identificación de materiales dentro de la colección de nuestra institución y también ejemplares que custodia la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y es así que tenemos la declaratoria de este patrimonio bibliográfico documental. Custodiar materiales bibliográficos declarados como Patrimonio Cultural de la Nación significa para el sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú un reconocimiento porque nos satisface tener adecuadas condiciones en infraestructura para conservar y preservar la vida física de dichos materiales, siendo la declaratoria un compromiso y responsabilidad para seguir en esa línea de trabajo, lo cual enriquece a nuestro acervo bibliográfico en lo cultural. La declaración de estas obras enriquece el acervo cultural del país con su invaluable legado, consagrando así su importancia para las generaciones presentes y futuras, quienes gozarán del acceso a estas joyas literarias de la región de Puno como un instrumento para comprender y apreciar la riqueza cultural de nuestro país. La Biblioteca Nacional del Perú continúa con su harto trabajo por resguardar y preservar el patrimonio bibliográfico de la nación, cumpliendo con el inquebrantable compromiso de fomentar y apreciar la riqueza cultural bibliográfica de cada región del país, reconociendo en ellos tesoros invaluables para todos los peruanos. Biblioteca Nacional del Perú Más lectura y conocimiento para todos los peruanos Bicentenario del Perú 2024 Conpunche Perú Gobierno del Perú ¡Gracias!